Y coincido un poco, secretaria, al planteamiento que hace nuestro compañero Edgar Gasca. La parte toral de esta comparecencia ha sido la pandemia y los efectos que ha generado en materia económica y más allá de la materia económica, el tema de salud que ha impactado a la ciudadanía. Me llamó la atención a mí en lo personal las gráficas que presentan, que el 28.21% era lo que estaba destinado a recursos para salud. Y por otro lado teníamos el 61.95% destinado para educación. A mí me llamó mucho la atención esa cifra, dado que el 2020 prácticamente el sistema educativo fue paralizado y la prioridad debió de haber sido el tema de salubridad. Y yo considero que debieron haber sido a la inversa los porcentajes, 61% para salud y el 28% para educación. Eso lo dejo en la mesa, porque creo que sí fue un número que en porcentajes de dinero es casi tres veces. Y creo que debimos haber priorizado un poco, dado que tuvimos escuelas prácticamente paralizadas. Por otro lado, está con nosotros Raúl Cáceres, que la idea era que tuviera una participación. Traemos el tiempo ya encima. El pleno estaba convocado a las tres de la tarde. Vamos a tener que acelerar un poco la comparecencia. Raúl, te pido si eres tan amable de hacernos llegar las preguntas y las consideraciones que ustedes tengan en cuenta para hacerse llegar a la secretaria y una vez que nos den la respuesta, estar en condiciones de hacerse llegar a ustedes también. Y por otro lado, secretaria, la parte que pone nerviosos a muchos ciudadanos al final de un cierre de sexenio es el tema de las deudas a corto plazo. Ya lo habíamos platicado en cuanto a los créditos que se han venido solicitando, las líneas de crédito. Los montos ya nos los presentaron de cuánto es lo que viene. Y a nosotros sí nos interesa saber y conocer y tener la certeza, sobre todo, de que esos pasivos a corto plazo no se van a dejar de pagar y que se conviertan en un futuro en deuda pública a largo plazo. Gracias, secretaria. Gracias por acompañarnos. No sé si alguien más quiera agregar algo, quiera agregar algo más, secretaria. Podamos por concluida la presente. Pues solamente hacer una precisión en relación a su preocupación en la distribución del presupuesto, salud y educación. Recordemos que Quintana Roo es uno de los estados que mayor crecimiento tiene en la educación. La estructura educativa cada día crece más y más y aquí se ven involucrados justamente los convenios, justamente federales, que ya vienen destinados a ese sector salud y que desafortunadamente no podemos hacer esos ajustes por convenio. Bueno, la gran mayoría de los recursos estatales, 50% pone la federación, 50% pone el Estado y si cumplimos, bueno, en algunos casos hemos puesto un poco más, ¿verdad?, porque el crecimiento educativo también va a la par del crecimiento de la población en Quintana Roo. Sin embargo, pues bueno, estaríamos aquí revisando los recursos que generan estas entidades que también en 2020 se vieron disminuidos precisamente por la pandemia y prácticamente nulos y que a este año hemos tenido que otorgar también subsidios en relación a las cuotas que se cobraban o se cobran a través de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, precisamente por el cambio de formato de la impartición de las clases. Sin embargo, en todo lo que pudimos hacer con los ingresos propios del Gobierno del Estado de actos que no se realizaron, como fue la adquisición de uniformes, de útiles escolares, de mochilas, pues eso fue un ahorro bastante representativo dentro de la reorientación de los gastos que tuvimos. Ahí sí puedo comentarle eso y que justamente fueron canalizados al sector salud. Y en relación a los cortos, en la ley de disciplina financiera, obliga a los gobiernos, a las entidades a liquidar los créditos a más tardar el 30 de junio, o sea, más bien tres meses antes del término de la administración y estoy totalmente seguro que daremos puntual cumplimiento al pago de esos cortos y que lógicamente yo no podría mandar eso a deuda pública si no lo autoriza la legislatura correspondiente. Entonces, pues tenemos doble filtro, ¿verdad? Porque no creo que ustedes me vayan a ofrecer que aumentemos la deuda pública ni nosotros vamos a solicitarla. Muchas gracias.